¿Qué rollo, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, El Machiwui. Machiwui. ¡Cui! ¿Qué rollo? ¡Cui, cui! Dime un maltrato animal. Dime un maltrato animal. ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Andamos. ¿Cómo que andamos, loco? ¿Chorreado? ¿Por qué? ¿Estasiado? ¿Dormió parado? ¿Qué chingado? ¿Micrófono, pendejo? ¿El micrófono, verga? No te escuchas nada. Cierto, se ha apagado. ¡Qué padre! Lo que dije es que no dormía anoche, pues. Que dije, va a ir un pinche gringo a grabar. Dormió parado, entonces. La neta dije, ese es pariente de Joe Balvin. Es la versión, es la versión... Es la versión texa. Es la versión inmigrante, pues. Es la versión Mextex. Es la versión latina, pues, en Estados Unidos. Joe Balvin. Joe Balvin. José Balvin. José. José. Tienes los nudillos blanditos. Oye. ¿A qué andamos? Ya se dieron cuenta. ¿De qué? Tenemos un invitazo. En inglés, por favor. En inglés. We have... ¿Cómo se dice invitado? Invited? Invitation. No. Invitation. Invited. No, no sé. No, creo que no. No sé. Miniro. We have an invitado, porque es México-americano, dijo López. Oh, muchas gracias. Es... Es... Thank you. Gracias. American Citizen. No, porque luego nos escuchamos. No, no nos escuchamos. Mi compa Lalo, mi compa Lalo, qué rollo, ¿cómo anda? Recién bajado de la jaula de oro. Para el jalecito ya otra vez. Ya se nos acabaron las vacaciones. Ay, ay, ¿cuántos días estuviste por acá? Pues, ¿qué? Son nueve días o no ya, pero... Nueve días. De volar. Se acabó la vacación. Ya sé que, pues, ahí sí miré el video, el pasado, que... Casi, casi le miento a la madre a uno, ¿no? Porque, pues, la neta, ahí en el hotel ese que nos tenían... Pues, el Popeye se llamaba, ¿no? El Popeye. Es que no da pa' más todavía, compa, no me chingues. Ay, yo pensé que iba a llegar a la plaza ahí, ¿no? Yo qué sé, pues, dije, perdí al sitio de exprés, compa. ¿Era ese o el patio? No, mejor no. O ya perdí el dos, güey, pero, pues, no, mejor me fui pa'l 20, porque... Ay, ay, ay. Está mejor. No, sí, ya que llegué, está de mala muerta. Pior que cuando me fui, loco. Y luego, dice, ya reabrimos. Ya abrimos, ¿no? Reapertura, ¿no? Reabrimos. Y luego, hasta canciones le sacan y todo el pedo. No, no, dije, había muchas cosas extrañas, ¿no? Dije, vale más que me vaya pa' la casa, dije. Muchos eventos extraños. Sí, no. Aspectos. Espectros y aspectos. Se veían faltarnos. Golpeaban las paredes. Escuchaban gritos. Se gustaban, gatos, ¿se escuchaban? No, no, güey. Se escuchaban como los gatos. Está peor que cuando hubo como, no sé qué tanta muerte ahí en el ejido, ¿no? Que hubo como 13 muertes que según andaban, no, no se acuerdan. No, neta, güey, fuera de cura, como unas 13, ¿sí? O sea, sí, cierto, pues, pero no sé qué viene al tema. Era coincidencia, pues. Fue una coincidencia muy grande. Es la de, ay, va por ahí, pues. Las muertes son como las, los, me imagino como los 13 cadáveres que encontró cuando cruzaste los cerros allá para llegar a la línea, pues. No, no, no. Este. Digo, güey, compadre, a mí no me toco mi respeto por la gente que va a pedir. De hecho. Yo no, por si se miró a migración o algo, cuando voy a sacar la visa, como porque, mentira, yo no me brinqué. Te van a encontrar el video en el Face. De hecho, el nombre real de la canción de Recluta es Eduardo. No, es que le cambiaron a Jorge. Cambiaron el nombre para cubrir la identidad. Oye, no, pero ese se murió, ¿no? No, güey. Ah, güey, ese es el de calibre. Él le dijo a su tío. Yo ya no estoy presente, profesora. No, no le dijo a su tío, le dijo a su tío. Ah, a su maestra, pues, de agronomía. A su maestra. Mira. Ya tu mamá. Contéste. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Mientras tanto, partidos políticos. Hagamos tiempo. Ay, ¿cómo le fue a Checo Pérez? Ya no hubo carreras. Este fin, no, hasta el otro. Ahí está, ahí está. No, eso lo pongo nomás. Ya, ya, ya. Oye. Sí, ya. Es que no hemos parado de grabar, güey. ¿Qué dices? Pero bueno, con ese pedacito. No, güey. No, güey. No, güey. No, sin edición. Ahí sí me puse nervioso. No, se cortó la carta. No, de todas maneras no se te va a escuchar, güey. Le vamos a poner el pi. No, no se escucha, güey. Si no hablas con el micrófono, no se escucha. Así que levántatelo más. Igual ahí mi compadre lo va a checar, pues. Pero si te puedes pegar más el micrófono para hablar, mejor, porque se escuche más claro. Oye, güey. Si se escucha, vergas. Yo tengo una pregunta. Pendeja. Sí. Interesante. ¿Qué se siente estar del otro lado, güey? ¿Del de ahí? Sí, de lo jodido a lo un poquito menos jodido. O sea, ¿qué sentiste tú la primera vez que cruzaste? Pues que dijiste, verga. Ya estoy del otro lado. ¿Qué ando haciendo aquí? Ya ando acá. La primera vez, pues, para empezar, no fue la primera vez. Fue la primera vez que empecé a trabajar allá, ¿no? Ah, bueno, bueno. Estaba en otras ocasiones y todo, pero pues estábamos. Es que tienes que ser más específica tu pregunta. Y hablando de trabajo, pues. No, es que yo pensaba que era la primera vez, pues. Quedámonos a hacer preguntas pendejas, güey. No te hagas eso quedar mal, güey. Es que yo pensaba que era la primera vez. No, sí, o sea, la pregunta del Raúl creo que va más a tu experiencia en el trabajo. Sí, sí, sí. Ya cuando, ya cuando. A lo mejor, pues, fue la primera vez yo solo porque, pues, otra vez iba con mi apa, ¿no? Y, pues, ahí, pues, ya como que él toma las decisiones de lo que vamos a hacer, qué no vamos a hacer, pero pues ahora sí. No, pues, él lleva el dinero. Sí, él lleva la feria. Efectivamente. Ya es prácticamente a vivir, o sea, ¿cuál fue tu experiencia y ya irte a vivir? Sí, ya irte a vivir. Ah, mira, la primera vez que me fui ya por el trabajo, pues, ahora sí que sí fue una experiencia, pues. Bien cabrona. Un poco difícil porque, pues, iba con otro compañero, Brandon, se llama. Salud pa' Brandon. Salud pa' Brandon. En el Luis Cortines. Kevin Brandon. Haz de cuenta que nos fuimos ahí a Juárez y cruzamos por Ciudad Juárez y íbamos a agarrar un camión de ahí del Paso, Texas, hacia donde íbamos amarillo. Entonces, haz de cuenta que llegamos ahí y a la una y media iba a salir nuestro camión. Y ya, pues, ahí estábamos Brandon y yo esperando en la terminal. Llegamos como a la una, compa, a 12.50. Y ahí estamos sentados y, bueno, pues, el camión salía a la una y media. Y ya, pues, ya, de repente nos dio la una y media, una 45 y, pues, nosotros, había un chingo de camiones y estaba una sprintercita. Bueno, nosotros pensamos que no íbamos a ir en un camión grande. Y, pues, yo estaba confiado en Brandon porque Brandon habla inglés y yo, pues, medio tarda mucho. Ya que es americano él, pues. Sí. Ah, ok. Entonces, pues, ¿qué era la pinche sprintercita la que no teníamos que ir? No tienen ni un letrero, nada. No, pues, estaban anunciando por ahí, por el micrófono, pero en inglés. Hacía el micrófono. Men, have your attention, please. Men, have your attention, please. Pero, o sea. El caso es que se nos pasó el camión, compa. Pero esa madre no era la chamba, o sea, era para toda la gente. La sprinter. Al de cuenta que... Son como los que corren de... Es para ir al lugar, pues. Sí. Es como un camión para ir al lugar. Son como los que corren de wasabi a moche. Sí, como de aquí a Cherrio, ya ves las sprintercitas que van. Ah, pues. Estaba muy cómoda la almohadilla, ya bajo el pie, pues, ya. El caso es que se nos pasó el camión, compa. Venga, tú, pues, ya nos dieron las dos de la tarde y fue... Y hasta tiene acento, este... Tiene acento de pocho, así que... Nah, es un desarrollo, compa. No, ahorita lo vas a escuchar, ahorita lo vas a notar más, güey. Ay, qué, qué. ¿Por qué dices eso? Es chilango. Chales, hijo. Ah, eso son los chilangos. Qué pedo. O los guatemalos. Mi respeto para los chilangos también, ¿no? Vale, merga. No, es cierto. Mi guachilango, mi respeto. Saludos a los de Cruz Azul. Sí, ya se apagó la compu, compa. No, es que no me hay que moverle. Es que no le ha habido. Tú, 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 tú sigue platicando. Está medio meco, mi compa. Tú sigue platicando. Tú sigue platicando. Tú estás de cuenta que... Ya se nos pasó el camión, nos dio a las dos a la tarde y fui a Brandon a preguntar que si... Pues, qué onda con el camión, que no lo habían anunciado. Dijeron, no, si lo anunciamos. Era la sprintercita y pues nosotros estábamos esperando el camionzote grande. Ahí está el sprinter. Pues ahí tienes, bueno, se nos pasó el camión. Mi tía ya se había ido, ya se había regresado porque nos dio raite. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Agarramos un Uber y nos fuimos al aeropuerto. Y en el aeropuerto, pues, dijimos, vamos, agarramos un avión o a ver qué pedo, ¿no? Pues nada. Rentamos un carro, dijimos, fuimos y pues ocupamos tarjeta de crédito y no traíamos tarjeta de crédito. Pues ahí nos quedamos en el aeropuerto viéndonos los dos, pues, ¿qué hacemos? Y bueno, pues, de chingadera. Para romper la tensión. De chingadera, pues ya buscamos en internet a ver si había autobuses, otros autobuses. Y sí encontramos los autobuses El Paisano. Ah, bueno. El Paisano. Ahí se hablaban español. Sí, de hecho, sí. Y este güey habló y sí, había salida para allá. Pues ahí vamos, compa. Salía a las 7 de la noche y eran a las 3 de la tarde. Y ya mi tía ya se había ido para Juárez. Agarramos otro Uber para ir a Los Paisanos. Casi nos quedaba a dos cuadras de la terminal donde estábamos. Entonces ahí llegamos de vuelta. Verga, casi se estuvieron un día en el aeropuerto. No, ahí en El Paso. De hecho, cruzamos como a las 12, ahí al paso, 12.50. Y nos fuimos al aeropuerto, en lo que vimos. Pues ahí llegamos como a las 4, al Paisano. Estuvimos tres horas sentados allá afuera de la terminal, tirándole unos fritos a las palomas, compa. A los dos chingados. Se podría decir que fue su paso más largo, ¿no? Sí, compa, ahí estábamos así. Peor que ir de indocumentado a la verdad. No, neta, y pues había dos, tres gente así con su mochilita y pues yo ahí sentado acá, ¿no? ¿Cuántos dólares les dieron? No, y pues yo llevaba puros pesos porque la neta apenas iba para allá, pues. Ya, apenas iba a barrerlos. Y ya, pues, no, ¿cuál va a barrerlos? Bueno, el caso es que ya agarró el piche y caminó, compa, y ahí vamos. Llegamos a las 4 de la mañana al pueblo. Pues supuestamente nos iban a recoger, íbamos a llegar nosotros a Amarillo. Pues llegamos nosotros a Dálgar, compa. A las 4 de la mañana al pueblo no lo conocíamos, pues nadie nos fue a recoger, la neta. Pues ahí estamos, llegamos a las 4 de la mañana al pueblo solo. Y ahí vamos caminando, compa, los teléfonos no traían señal, fuera de cura. Pues eran de aquí, de Tercer. Y allá se hace, no sé, sí, no, se hace el T-Mobile, el T-Mobile, sí. Y ahí en el pueblo no agarraba mucho. A las 4 de la mañana en un lugar que no conoces a la barra. Sin poder comunicarte con nadie, güey. Acagua y te imagino que te hubiera salido el de la película de... No, y es un pueblo de... Masacre en Texas, a la verga. Ah, y en Texas, eh. No, y de... Leatherface. Es un pueblo de ahí cerca. Bueno, según fue entre la frontera, no, México y Texas. Sí, sí. Algo así. Sí, hasta 15 minutos en Nuevo México. No, no estás muy lejos. No. Bueno, el caso es que ya llegamos a las 4 de la mañana y le dije, Brandon, pues, ¿qué hacemos? Pues, no sé, vamos a ver si... Airono, Eduardo. Uno de los cámaras había dicho que nos habían hecho una reservación en un hotel, La Quinta se llama. Y dije, bueno, pues, vamos a ver si ahí está... Patrocínenos, Hotel La Quinta. Llegamos de esto y no nos agarraba la señal para ponerle en Google, Hotel La Quinta de Álgara. ¿Para dar con él? Pues, sí, pues, pero no agarraba. Y en una esquina, yo creo que lo diosito nos iluminó un rayito y ya lo pusimos. Y a lo lejos alcanzamos a ver el cartelón y ahí vamos caminando. Yo creo que caminamos con unas 2 millas. Ya no fueron 3 kilómetros y cachita, abajaron 2 millas. 2 millas. 2 millas. Pero allá no andaban los perros en la calle a medianoche como aquí. No, pues, no, imagínate eso, nomás faltaba, compa, que numeara un pinche perro, güey. Llevo un burrito, compa, que me comía ahí los paisanos, que estaba una doña. Eh, doña, 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 50 pesos cada burrito. O 2 dólares, no, 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 cuánto costaba. Pues, ahí le va, doña. No le pierde, le he dicho. Sí le sale. Y con las tortillas, Irina, eso es las tortillinas, güey. Oh, pero el pinche perro, que bueno. Ahí vamos, compa, y pues ni ganas de comer, pues los nervios. Y ya llegamos al hotel y pues este güey le dije, vamos, lánzate a ver qué pedo, si tenemos reservación. Y ya este vato, pues Simón le preguntó, no, pues, creemos que tenemos reservación. Creemos que tenemos reservación. Míralo, míralo, míralo. Ando borracho el micrófono, discúlúbalo. Ya no le dejo. Y ya, pues, llegamos ahí al hotelito, ¿no? Y pues la doña en corto nos dijo, no, no tienen reservaciones. Ya eran como las 5 de la mañana los que llegamos allá. ¡Ah, su madre! Bueno, pues ahí nos bajamos. Y le dije, güey, pues pregúntale a ver dónde está el rancho para ver si llegamos caminando. Y ya nos vamos de una vez. Y neta, pues, si no, para regresarnos. Ahí íbamos caminando, pues a ver si alcanzamos ahí. Y ya, pues bueno, fue y le preguntó por el nombre del rancho. Y pues el señor se llama como el rancho. ¡Ah! Dijo, pues la doña en caliente. ¡Ah! Vienen con el señor fulanito. Aquí está hospedado y la chica. ¡Oh, sí, tienen dos reservaciones! Dijo, en caliente. Nos dio dos. ¡No, denos una! ¿Qué importa? ¡No, no! Dijo, les dijo, pinche yacusita y todo. ¡Joder! A lo mejor el señor le dejó, pero como dijimos que íbamos con el acá, pues... No, pues Simón. Y ya, pues en caliente nos metimos ya acá, aquí en su cuarto. Y a las seis salía el señor a desayunar. Y se les fue a la verga. Se fue right a la verga. Ya de cuenta que ya todos, todos los... Nos dijo que el señor bajaba a desayunar a las seis de la mañana. Y eran como las cinco pasaditas. Pues sí, pues ni dormí, compañero. Ya en cuanto dieron las seis salí y ya estaba el señor sentado ahí tomando café. Pues él sí se acordaba porque nos entrevistó aquí en Mochis. Y ya nos preguntó que si como la historia, pues yo qué le iba a decir. Nomás habla inglés. El Brandon, pues en caliente se aventó. No, mi respeto es para el Brandon, la neta. ¿Qué le dijiste? No, ya tenemos corrido, digo, en México. Desde esta travesía hasta llegar aquí. El señor se sorprendió. Me dijo, ¿cómo llegaron aquí? Dije yo, sí, supiero. Ojalá él le hubiera podido haber dicho yo. Él le dijiste, búsquenle, búsquenle. Se llaman Los Traviesos, la canta. Los perdidos. Los perdidos. Los perdidos. Literal, a la verga. Los perdidos en Sinaloa. Los perdidos. Un saludo para los perdidos. A ver, un saludo para los perdidos. Oye, güey, pero como llegues allá, por ejemplo, yo te pregunto porque a lo mejor a mí me pasaría. ¿Cómo chingados pides un kilo de tortillas, güey? No, es que para empezar. No venden tortillas, güey. O sí venden tortillas de maíz, así. No, hay tortillerías para empezar. Hay tortillerías, ¿cómo aquí? Ahí en Valjar tiene como un año que le acaban de abrir. Un saludo para la doña también, que es muy amiga mía. Un saludo. A lo mejor ni lo mira, pues. No, llega ya. Consigue, consigue. Llega ya y dile, bueno señora, fui a Sinaloa y salió de un video de unos amigos. Las tortillas más ricas de Dalhar. De Dalhar. De Dalhar. ¿Por qué son de harina o de maíz? De maíz. Dalhar. 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 Como si tú eras una papa cocida en la boca. Hay un monumento a los perdidos ya, güey. En caso de estar perdido, toca el timbre. Una estatua de cemento de Lalo y del Brandon ahí en el medio del parque. Así con la cara de la fuente. Con su mochilita, güey. Con la cara paniqueada, sí. Así llevaba mi mochila, compa. No, pues ya sé que sí. Es la con la que terminé la carrera. Ya medio deshilachada de aquí a los hombros, no, pues. Pero ahí va, pues. Y ahí la traigo todavía. Oye, güey. Y por ejemplo, güey. Me imagino que hay mucha gente mexicana. Hay mucha gente mexicana y se juntan y todo. Y las fiestas son iguales que aquí. O sea, sí ponen sus mesas y que compran sus desechables, sus coconas y la verga. Pues sí, a nosotros nos ha tocado, pues ya dos, tres eventos. Una barbacoita. Dos, tres eventos así. Que compran los abritones y los paquetachos. Que de hecho, tú dices barbacoa y pues nada que ver con la barbacoa aquí. Ah, no, no, nada que ver. Allá para la, dices tú, ah, tacos de barbacoa o algo. Es más como los tacos de cabeza. Es más como cabeza. Ah, ok. Es más como estilo chihuahua, porque hay mucha gente de chihuahua ahí en el pueblo. Entonces, la barbacoa es como si hicieran la cabeza. Ok. Es correcto. Se ven, pues, muy ricas las carnitas ahí. También son muy sabrosas. Estilo Michoacán. Hacen las fiestas. No, pues en las fiestas está chido, porque tú haces fiesta, ¿no? Y toda la gente lleva cheve. Por ejemplo, ah, yo voy, yo me llevo mi dosa, mi 18 de cerveza. No hay golletero allá, no hay golletero. A lo mejor sí de comida, ¿no? Porque cada, o se ofrece la comida, pues. Tampoco vas a llevar tu comida, decir, ah, me invito. Sí, pues, pero eso es lo que vamos, pues, de que no hay golleteros en cuanto a cheve. Si eres anfiturón, no te preocupas por estar teniendo cheve para la gente. Porque cada quien lleva sus, cada quien yo. Al menos en las que me ha tocado a mí. Hay que implementar eso. Es que eso deberíamos hacer, güey. Ponle que te compran unos 3.18, o sea, qué mierda. Y ya la gente, como quiera, te sobra siempre un putero de cheve. No, no, tenemos un compito que cuando grabamos aquí llega con dos botecitos en la mano. Pero les traigo algo, ¿no? No voy a decir nombres, pero ven de bote. Pero lo vas a adivinar tú. Usted no trae nada. Y se lo roba a su papá. Un compito, pues. Un compito, pues. No, con este bote. No, pero les traigo algo. Hay que hacer una fiesta estilo Dalgut. Les traigo lo que les puedo ofrecer en ese momento. Esos pequeños detalles. Así es. Como decía Eugenio Hervez, les deseo todo lo que me sobra. Todo lo que me sobra. Todo lo que me sobra del fin de semana se los voy a traer. Es lo que nos trae el hinchiver. Pero bueno, como dice mi amigo, de eso a nada. De eso a nada. Se agradece. Es correcto. Malagradecidos. Oye, güey. Pero, digo, hay muchas que pensamos pendejamente. Te voy a decir porque a lo mejor yo también lo pienso, sí. De que estar allá es otro pedo, pues. Yo creo que la mayoría piensa eso, güey. En decir que es otro pedo. Es otro pedo culturalmente, güey. Sí es otro pedo en cuestión de que trabajas. En cuestión económica, les va muy bien a la gente que, por ejemplo, van contratados en forma de que les dan su hospedaje. Que no pagan, pues, o sea. No pagan renta, no pagan servicios. No pagan transporte para ir a trabajar. Entonces, eso está todo. Que casi, casi es trabajo, gano, mando. Sí. Por ejemplo, yo en mi primer trabajo en el rancho. Haz de cuenta, yo vivía en el rancho. Tenían sus trailers y todo el rollo. Y, pues, realmente terminaba de jalar y, pues, me iba para las casas de ahí del rancho. Un rancho grandísimo. Eran, ¿qué? Alrededor de 30 mil hectáreas. Y, pues, tenían sus casitas ahí. No, 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 no. Entonces, se da cuenta. Ah, pues, iba llevado a la gente. La pinche casita infonavida en 30 mil hectáreas a la verga. ¿Te imaginas? No son nada, güey. Y, la verdad, sí. Pues, no gastaba decir. Ah, voy a ir al pueblo. Voy a Burger King. Voy a ir a McDonald's. Porque, pues, el pueblo me queda como a media hora. Imagínate, yo y Brandon nos queríamos ir caminando. No, y. Con el riesgo de que te agarre la migra, pues, en el kilómetro dos. No, en la milla cinco, perdón. No, gracias a Dios. Llevábamos nuestro permiso. En la milla cinco. Pero, sí, compadre. Y, la verdad, que sí estaba padre. Porque, pues, no gastabas más que en tu comida. Ten minutos. En su comida cada quien. Y, ya, pues, traíamos nuestra razón. Supiste verga, güey. Pero, obviamente, sí es cierto, güey. ¿Por qué? Mira, si vas, sin haber ido yo, pues. Si vas y trabajas. Y si te ganas lo que, si te gastas lo que ganas aquí en México. Entonces, sí, sale a toda madre. Pero, si vas y trabajas y gastas allá. Pues, haz de cuenta que es lo mismo, pues. Es que es técnicamente lo mismo, güey. Por ejemplo, ahora, ese era un ejemplo en el rancho que yo no pagaba renta. Entonces, ya pagaba, me ahorraba yo la renta. Y no pagaba como gasolina o algo para ir a mi jale. Porque ahí estaba mismo en el rancho. Sí, güey. No era tanto lo que pagabas. Entonces, simplemente era pagar la comida. Y mía, porque no estaba ni mi esposa. Ahora está mi esposa conmigo. Ya estoy trabajando en otra compañía. Y ya, haz de cuenta que ahí, pues, ya tengo que pagar yo mi renta. Pues, la comida para mí y para mi esposa. Los pañales para la niña y todo lo que se ofrezca. Ya la vida, pues. Tienes que pagar la vida. Sí, son cuatro cheques al mes. Yo ganó la semana. Un cheque para la renta. Un cheque para el lonche. Y otro cheque, pues, para pasar el mes, ¿me entiendes? Y el otro, si acaso, pues, si te alcanzaba para ahorrar un poco. Le alcanza a uno para ahorrar un poco. Pero, pues, ponte a pensar. Si estás igual que aquí, a lo mejor igual. Un cheque cada dos semanas, cada quincena. Con un cheque vives y con el otro cheque una parte ahorras. Sí, güey. Es que es, al final de cuentas, si ya estás haciendo una vida ya, güey. Ya, 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 o sea, no va a cambiar nada. Muchas cosas. Pues, de que, ay, me estás haciendo rico ni nada. Y luego viene uno para acá y dicen, ah, los pinches dólares acá, ¿no? Vale dólares, compas. Y la neta, por decir, vengo y a lo mejor, por un decir, te gastas una feria. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo te costó gastar? Por un decir, mil quinientos dólares que te gastes. Sí. Entonces, si se la gana, en un mes gano, por un decir, tres. Y dices, ah, pues, medio, en una quincena los gano, ¿no? Pero realmente no es así. Porque, como te digo, una semana es esto, otra es este, este, este. Y te queda un cheque, por un decir, quinientos dólares que te quedan al mes. Entonces, para gastarte esos mil quinientos, tienes que trabajar tres meses. Tienes que pasar tres meses. Entonces, no puedes decir, si gano tanto, voy a ahorrarlo en quince días, lo repongo, mentiras, pero tienes que vivir. Oye, güey, cuando dice cheque, ¿es literal un cheque? ¿Te dan un cheque? ¿O un ticket para que pases a cobrar? Pues, realmente, a mí me lo depositan a mi tarjeta. Ah, el cheque dice, como que, ah, el cheque para la renta es pagar esto. O sea, como tú vivías aquí, es pagar el agua, la luz. Allá no les dicen recibo, o sea, les dicen biles. Ah, no, pero eso es otro. Pero va a lo mismo, pues, o sea, él al sueldo, ya le menciona como un cheque. Así es la vida del chicano. Un depósito a tu cuenta. Del gringo. Así es la vida del gringo. Del gringo. Ah, entonces, ¿ya tienes cuenta allá en Estados Unidos? Sí, yo tengo cuenta ahí en el... Ah, mira, ya podemos... Ya pagas impuestos y todo. West Fargo es, ¿no? Sí. Ya. Ah, me regresan mis taxes y todo el pedo. Ja, ja, ya, el taxes. Banco Azteca se llama... Cuando mando para México, ahí... Se anda pensando también para Copper, que está pegando la tasa. Es mi guardadito. Ahí en Western... ¿Cómo se llama? Western Union. Western Union. Banco Azteca y USA. ¿Qué es? Banco Azteca y USA. El bambajío. Y quiero que sea, pues, el pinche Iván Coppel, la remuega Machín. La otra vez fue mi... Cuando fue mi mamá, pues, ya fuimos, ¿no? Y, pues, quiso ir a comprarse su ropita y llegamos al JCPenney. Y saca la... Dice mi mamá, miran, agarra la de la Coppel. Sácalo. Y la conocen aquí, usted pásala. Y, pues, yo la de allá. Haz de cuenta que en las terminales nomás las pones arriba. Y ya parada. Y, pues, que saca mi mamá la de Iván Coppel. Y ponla arriba, mamá. Y jalo, Machín, la wey. Ya vino. O sea, te lee el chip nada más. Sí, ya se cuentan más arriba. Es magnética. Aquí todavía no he visto yo de esas madres. Sí, sí hay. ¿En dónde? Liverpool, Sears, hasta las ciendas departamentales. Ah, yo no llego ahí. Es la terminal y aparte la tarjeta tiene que tener esa. La tarjeta tiene que tener ahí como que un simbolito así, el del Wi-Fi. Como una señal. En cuidado con el perro, ¿cuándo van a poner? Ya hay. Neta. Ya hay también, güey. Solamente que su tarjeta no es de esas, pues. Esa es la diferencia. Por eso no le dices, no le pasan la otra terminal. Sí, eso es eso. Si te ven tu pinche tarjeta pedorra normal, pues no. Es que, güey, se fijan. Cuidado con el perro, está creciendo. Me acuerdo que está a un lado de la entrada ahí donde entra al mercadito ahí del Obregón. Es que ya hay cuidado con el perro Kids, güey. Sí, güey. No, esa madre. Es como esta pinche página la de... La de Machiwi. La de Chino. Ah, la de Chain. Ah, la de Chain. Chain. Sí. Es ropa económica, pues, y está chililla. Sí, güey. Un chingo para llegar, pero sí. Sí. Como dos meses. O sea, el cuidado del perro, digo yo, pues. Ah, sí, sí. Es parecido. Es por el estilo. Es la misma chingadera, ¿no? Sí, güey. Los de cuidado con el perro lo encargan en Chain. Nada, es que los de cuidado con el perro la importan. La importan. Y te la venden aquí, güey. Anda aquí. Y en esa, no, tú esperas 20 días. Que ahora está por Obregón y Zaragoza, ¿no? Sí, güey. Hola, ahí está el chiflador. Hola, está el chiflador. No, no está. Ey, ese viejido, ¿qué pedo? Ay, anda cogiendo a lo pendejo. Todavía anda ahí. Ya ni lo pasé. Yo ya ni le puse atención a ver si estaba. No, pero sí. Ya, dice Cintos. No, es que se cuenta, güey. Si pasas. Ya no chifla, güey. Cinto. Como si tuviera leche. Oye. Si pasas y volteas, güey. ¿Con fífol o sin fífol? Ya, deja de terminar de hablar, Raúl, güey. Si pasas y volteas, ya se quedó encerrado el localcito, güey. ¿Sí? Sí, pues va. O sea, pasas y volteas y pues ya está encerrado entre los árboles y entre los otros. Tengo rato que me pasa ahí. Vas a valer como unos 3 millones de pesos eso localito. Y un pinche localcito así. Hasta corrido el hicierno, ya sabrá. Es un localcito que, ¿de qué te gusta? De 2 por 5. ¿Cómo se llama el rato? ¿El rato cierre? No. ¿Cómo se llama el rato cierre? No, no me acuerdo cómo se llama el rato cierre. El narco cholo, el narco cholo. ¿Pero cómo se llamaba el rato? No, no, es una vergüenza con el rato. Beto piteado. Beto piteado. No me acuerdo que era Beto, güey. Era Beto, era Beto. ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se llamaba este? ¿El que era pariente del Hugo? ¿Quién, güey? No sé, güey. Nos llevamos en el campito. Ah, el... El Víctor. El Víctor, güey. El que llegaba con el... El que se tató. Con la canción de los chicos. Sin comentario. No comienzo. Oye, güey. Y tú acostumbras... Bueno, ¿donde vives ahorita? Sí. ¿Estás cerca de la ciudad o haz de cuenta que vives ahí en una agrícola de Huira? No, ahí donde estamos y vivimos en el... ¿Por qué comparas? En los suburbios o en la ciudad. Comparando de que puede estar donde esté él, alejado desde la ciudad más cercana. Bueno, es que es un pueblito chico, no es muy grande, la verdad, Álcar. Pero la ciudad donde, pues, si está más grandecita, así nos queda hora y media. Oye, güey. Neta, la más grandecita. Sí. Bueno, nos queda media hora que es Dumas, es otra ciudadcita ahí también que es donde está el Walmart. Vamos a comprar el mandado. Ya se cuenta que vas de aquí a Guasave a comprar. Es lo único que sale al Walmart. Tienen otras tiendas, pero pues... No hay bodegos, ¿verdad? No, no. No llega todavía, a lo mejor para el año que entra, creo que iban a hacer una ya. ¿Una ley? Una, una, una... Una MZ. Una comercial. Como que les pongan un súper hermoso. Existen los MZ, a ver. Ahí en Culiacán, güey. En Culiacán sí, ya. No, no sé, mentiras. No, ya no, ya los compró ley todos los MZ que habían. ¿Ya no dimos cuenta? Sí. O sea, hay feria, pues, hijo de su chineada madre. Oye, chino ley. ¿Qué te iba a preguntar, a verga? Sí, vivimos ahí. ¿Hace cuenta del pueblito? Gracias a Dios, yo siento que vivimos... Se escucha mejor así, pues. O sea, se escucha más clara la voz. A ver. Vemos. Ah, ¿en qué estabas? Oye, güey. Yo te iba a preguntar, güey. A ver, dime. Si hay muchas... Si vas a las tiendas de oferta, allá. A los outlets. Allá donde venden arroz. Porque dicen que van a ir a la... Al arroz y la madre. O vas al rodeo drive. A donde van los músicos, pues, allá. Ah, al... No, sí. Pues la nota ni la conozco esa. No, no, pues, sí. A lo mejor sí hay ahorita, la voy a buscar a ver si hay en amarillo, pues, pero... No, creo que están a sangre, no sé. Pero sí, sí, vamos a ir para el arroz, a la Burlington. Esa no la conocía. ¿Qué es esa Burlington? Es parecida al arroz. Pues, se hace cuenta que es como una cadena que le hace competencia al arroz, yo creo, porque... Jesse Penny también es de esas, ¿no? No, Jesse Penny ya es como una... Oye, pero... Esa arroz, ¿qué chingos vende? ¿De todo? Sí, güey. Todo, todo, todo. ¿Nunca has ido al outlet que está acá en la Plaza Sendero? No, güey. Hay una. ¿En qué parte está? O sea, son ese tipo de tiendas, pues, que tienen... Que están grandes. Es como el Woolworth, güey. Es como el Woolworth, güey. Es más, más... Es como el Woolworth, güey. Pero tienen un chingo de marcas, pues. Por moda. Ya te encuentran así playeras. Woolworth. Es un Waldo más... Ah, dale. Más chingón, pues. Sí, pues te hayas... Pero que venden ropa y más cosas, pues. O sea, venden otros artículos, además. Hay tenis. Porque Waldo... Es cierto, güey. Waldo es una tienda comercial que vende un chingo de pendejadas. O sea, en referente de marcas, pues. Yo pienso que el Waldo es más como el dólar, ¿no? Sí, más. Ah, es más como el dólar. Como el dólar trío, el family dólar. Así es, pero en el Ross encuentras playeras, pues, muy bonitas de marca. Y luego, pues, Levi's, tenis, gorras, cosas para la casa. Salgos. Pero se cuenta que son... No creas que son como pasillos, así como en Walmart. Como en Walmart. Son más como... Como... Nomás, ¿se cuenta que eso? Nomás es como que cuelgan en ganchos la ropa y tú tienes que andar revisando. Ah, ok, ok. Y viendo el precio, pues, también. Ponen lotes así de cosas. Porque hay de todos precios, hay caras, hay cosas caras, hay cosas baratas. ¿Puedes encontrar playeras Nike en tres dólares, en cinco? Verga, taza. Oye, ¿el papel de baño allá es igualito que el de aquí, güey? ¿O huele a gringo? No, es que te ríes, güey, pero es una pregunta buena, güey. O sea... Pues, es que, estoy sincero, sí, sí, yo pienso que sí es diferente. O será lo mejor en la marca, no sé. Probablemente en la marca, güey. Como que más grueso aquí, a lo mejor. ¿Neta? No se ve muy gay, güey. Aquí no se te rompe. Aquí por lo normal son como tres vueltas en la mano, güey. Si te aguanta el gancho, güey. ¿Qué es arco cuando te rompe, güey? Aplícale el cuadrito. ¿Cómo dijo, compadre, el gancho? El gancho, güey. O sea, cabrón, hace preguntas muy fuertes. Te apierta en ventaneando la vida. No, güey, es que es una duda. No, pero es que, sí, o sea, yo creo que es más por la calidad de las cosas, güey. Sabe, compadre, pero, pues, a lo mejor es que también, pues, hay de marcas a marcas. Y estamos de acuerdo que aquí uno a veces compra el papel que te cuesta tres pesos el rollo. Sí, cae de cuenta que te agarra una de esas licas mil quinientos, compadre. Ah, puro pétalo, güey. Ahorita vamos a revisar. Te queda doloroso el culo. ¿Es baño ese, compadre? ¿Es baño? Ese de ahí es baño. Ahorita revisamos la marca. Pero no, no hay papel ahí o sí. No sirve ni la taza. ¿Qué marca compras tú? El lavabo, ¿no? Sirve todavía. Es marca pétalo, güey. Ah, el lavabo, es cierto. ¿Esta, güey? Es cierto, el lavabo es el que no sirve. Pétalo. Oye, güey. Ocupamos un arquitecto. Y, por ejemplo, ¿tú trabajas allá? ¿A qué hora se entras a trabajar? Nosotros la entrada normal es a las cinco y media de la mañana, compadre. Bestia, no mames, güey. ¿Y tú quejas que entras a las ocho, güey? Pero a las cinco y media a estar ya en el trabajo. Estar ahí, pues. A ver, cuenta, la granja me queda a mí a cuarenta minutos de la casa. O sea, que para llegar ya estás hablando que tienes que ir a las cuatro y cincuenta de la casa. ¿Y a qué horas te duermes, güey? No mames. Bueno, yo me ando despertando como a las cuatro de la mañana, tres cincuenta. Bueno, más que nada, es la alarma para la mujer. Un saludo para mi mujer también, que a lo mejor ahorita... Un saludo, va a ser famoso, perdónalo. Un saludo hasta el primero de mayo, porque... Ya, ya las tomé. De hecho, sí. El Raúl se ofende. De hecho, se va a cancelar lo de que... Cerrio sea municipio, güey. El primero de mayo va a ser municipio. Con las pinche letras ni Juan José Río los tiene, compadre. Dale. ¿Dónde está? Ah, perdón. Pero... Ni Obama. Deberían de tomarse una foto de la siguiente y la publican ahí. Es que íbamos ahí, pero se rajaron a ciertos personas. Ni el Joe Balvin, de Data. Sí. Oye, ¿ah, y qué? A las tres y media te levantas. A las cuatro. Pon, a las cuatro de la mañana. Se levanta la mujer, me hace el lonche. Y a las cuatro y media, pues ya me voy para el jale. Eso sí es digno de admirarse, güey. Que todavía sigan haciendo lonche, güey. Para que se desayune y eso. Siempre, siempre, siempre. Porque hay mujeres que al chile estamos de acuerdo que no lo hacen, güey. Pues sí. Podemos emitir eso, no queremos feminazis. ¿Y a qué hora sales, güey? La salida sí varía. Pues lo regular andamos saliendo a las cuatro de la tarde. Tres y media, cuatro. O sea, corrido, trabajan corrido. Trabajamos, por ejemplo, llegamos a la granja a las cinco y media. Uno pues se tiene que pagar un baño, te bañas, te cambias con la ropa ahí de la granja y sales como a las cinco y cuarenta. Porque tienes que ponchar hasta las cinco y treinta y uno de la entrada, pues. Órale. Entonces ponchas, pon caliente, empiezas a bañar. Ponchar viene de la palabra ponch. Tipo de los pica piedras que metías tu tarjeta. Ah, sí. Y un pájaro. Y el pájaro perforaba la tarjeta. Y agarra y ping. No, pues es una más. La pasas y ya se registra. Y es así. De hecho, no, güey. El sello de la secretaria, güey, es una trompa de coche. Chiquilla, pues. Tendría estilo esa madre. Para que sí, güey. Te dijiste de los lonches. ¿Qué te hacen de lonches? O sea, ¿qué es lo más típico de llevar de lonche? El lonche gringo. ¿Cuál es el lonche gringo? Es que yo creo que ahí ya sería más como que a lo mejor mi cuñada, ahora mi comadre, este, le va, le echa algo más como que del sazón de acá de México. Sí, de acá, pero como quieras, sí. Pero no encuentras todo. Ah, obviamente, ¿no? Sí, no encuentras todo. Cuando no tienen ganas de echarle lonche, compa, le echan 20 dólares ahí para que compre un todo. Hombre, pinche pego, que no hay ni loncheras allá, güey. Hijo de eso. Que a huevo tienes que llevar lonches, unos pinches sándwiches en caliente. No, güey, es que no. Pues echando lonches, unos pinches sándwiches de atún en caliente. Es que es el pedo de trabajar lejos de una ciudad grande, ¿no? Que no hay. Sí, güey. Y haces cuenta que ahí como que por bioseguridad no permiten que pasen, entren en carros afuera. A dejarte algo. Sí. Oye, ¿y qué tan lejos está la salida o el lugar donde sí pueda estar? Deja primero que diga que le llevan de lonche y ahorita lo preguntan. Usted ya dijo, no. Sí, que están. No, pues es, por ejemplo, por lo regular, pues con pesar no podemos llevar carne de puerco. Ah, bueno. Con pesar. ¿Por qué? Por bioseguridad igual, porque no vayas, que si no esté bien cocida, lleves una enfermedad de ahí en la carne y contagies a los animales de ahí de la granja. Y ya, y de lonche, pues igual, ¿qué es lo que te echa la mujer? ¿Una machaca con papas? Chula, una machaca. Tengo años que no la pruebo. O sea, no, no, compa, sin que al uso. Ahorita la van a aventar con el sartén, nomás la escuchan. ¿Por qué no compran? En los comentarios, en los comentarios. Pues compra, hijo de tu pato. Si va a tu codo. ¿Alguien quiere que le haga hocus pocus? ¡Machaca con papas! Un saludo para la AVI también. Saludo para mi floor manager. Oye, güey, entonces, a tu casa, ya libre, libre, libre del día, ¿a qué hora llegas? ¿A las cinco? Ponle a las cinco de la tarde. Cuatro y media, cinco. ¿Y de ahí qué hora es la rutina? Pues llego, como, como y ya, pues realmente estás comiendo ya a las cinco de la tarde. O sea, no es como que, ah, me voy a acostar a, o sea, me voy a levantar a cenar para, pues, bueno, por ejemplo, ahí llego, como, y pues no me baño porque me baño saliendo del trabajo. O sea, al momento, antes de salir de la granja te bañas, ya llegas fresquecito y limpiecito a tu casa, come. ¿Se bañan tipo gringo acá, todos en grupo? No, la cárcel, güey. Tipo cárcel, güey. Tipo escuela, pues acá que se... No, así tenemos nuestras cortinas, ya se cuenta, pues ya... Se ve en el culo todo. Es que mi compa quiere ir para tirar jabón. No, güey, es que yo pregunto a lo que veo en la tele, que es lo más cercano que ha estado a Estados Unidos, güey. Pues si no está en una cárcel, güey, está en una empresa. En las escuelas y todo eso, pues. Ah, en los vestidores. No, no, no viene a eso, pues. Ah, ok. La neta, pues está... Ya tienes sus cortinas, uno pasa, dejas tu ropa en tu bote ahí, y ya te pasa la regadera, te bañas y te brincas para el otro lado. Y ya... Y la ropa, güey. Sale, se pasa el foco y ya entra el que sigue. O sea, llevas un cambio en la mañana, te bañas, agarras tu ropa, y del mismo cambio es con el que te sales. Dale cuenta, yo de mi casa, pues salgo con mi ropa, ¿no? Llego a la granja, y antes de entrar a la regadera, me quito mi ropa totalmente, pues, desnudo, ¿no? Ni ropa interior, nada, todo lo dejo en mi locker, me meto, me baño, y ya cuando me termino de la regadera, brinco a otra área, y ahí tengo ya, pues, la ropa... De trabajo. La empresa te da ropa interior, te da calcetines. Órale, órale, qué chingón. Qué chingón, güey. Playeras y tus botas. Qué chingón, güey. Entonces, y pues también una gorra. Ah, verga. Y diaria, diaria. Cada día es una gorra nueva. Y ya trabajas, a las pones de la tarde ya sales, de igual, no puedes pasar la ropa esa a la área donde tienes la ropa personal. O sea, antes de pasar la regadera, tienes que quitar la ropa interior, te pasa otra vez todo desnudo, y lo pones en un cesto. Haces el proceso al revés, pues. Sí, para la salida, pues. Sí, pues, y a esa ropa la llevan una lavandería y te la mandan otra vez limpia. Ya para... Pues, realmente, no es como que tienes un cambio, o sea... Y siempre es tuya esa ropa. ¿Cómo sabes que es la tuya? Con otros. No, ahora sí que no. No, lo que toque. Son un chingo de uniformes, pues, que tienen. A la lavandería que la llevan es un tratamiento especial que le dan. Sí, o sea, es como que ya está todo bien limpio, pues. O sea, no es como que te digan nada. Oye, hasta la ropa interior comparten. Neta. Con razón. Imagínate una ladilla, güey, a la venta. ¿Una quién? Una ladilla. Olía gonorrea. Así, Filiz. Ay, güey, a la madre, a poco huele la gonorrea de bien. Oye, güey, a esa madre, pues, de la ropa interior. Bueno, no sé qué tan limpia que es. Es que lo que te digo, pues, debe ser un tratamiento como que especial para la ropa. Sí, o sea, deben de tener. También es que como que lo metan a la secadora y tú sabes que en la secadora todo. Ya, manchale la etiqueta, no lo sé, güey. No, manchale la etiqueta. Llévate un plumón y ponle el halo. No te ha tocado uno que esté sellado, güey. Que tenga su rajito de canela, güey. No ha habido ni uno. A lo mejor los que van así los desechan, güey. Y es que enseguida llevan también ropa interior nuevo. O sea, no es como que, ah, tienes la misma de un año, ¿no? Este ya tiene un hoyo en el culo. No. O sea, tú lo miras y... Elástico gastado. A ver, a ver, a ver. Imagínate. Lleva las cosas que me gusta hacer. ¡Ah, me toco el robo! De los paquetes nuevos. Y los escondo entre acá. Y ya, pues, todos los días, uno, nuevecito. Ah, órale, órale. Ey, ey, cómo voy a eso decir. Irá. Un saludo para mi compa Joel también. Mira el video, mi compa. Resultaste el dealer de los boxers. No, hombre. Quítate al rato de agüita. Lo vamos a buscarle entre las... Entre el baño, porque son varios baños. Vamos a buscar el baño de Lalo. Ey, qué rollo. Ahí traigo un boxer nuevo. Ey, qué onda. Quiero uno. Ey, qué traigo. Y viene en el playa, tú sabes. ¿Qué traes de lonche? ¿Qué traes de lonche? Te lo cambio por un boxer. Te lo cambio por un boxer. Un danonino por el boxer. Mi mujer no me ha hecho lonche. No, gracias a Dios siempre me ha hecho lonche la mujer. Qué bueno. Otro saludo para mi mujer. Que mañana comienza la chinga otra vez. Hombre, compa, son 18 horas que se va a entrar uno al camino. ¿A qué hora te vas a ir? Como a las 5 de la mañana, con el favor de Dios. Ok. Muy bien. No, esta cervecita le cae. Oye, güey, otra pregunta. Ahí en el pueblo donde vives. Para eso lo trajimos, ¿no? Ya sé. Ey, ahí en el pueblo donde vives. Haz de cuenta que tú vives ahí en una casa como con mi tía Cuca. O sea, así le son las casas. No. Pegaditos. ¿Cómo es? Ahí donde vivo yo. ¿Dónde vivo yo? ¿Cómo es con tu tía Cuca? O sea, que el pueblo está así, pendejo. Que son muchas casas así y hay calles. Acá Rato, aña Cuca, pobrecita, llegaba y nos decía, ble, bájenle a la música hasta que el Chapo fue y le aventó un chanatero. ¡Oh, fue al frente! No, pero que fue y le tronó el vidrio. Un saludo para mi compa Chapo también que anda para Tabasco. La negra de Tabasco. Chico de Tabasco. Por allá que van a decir, no, no, compa, usted no ha de Sinaloa, usted es a Tabasco. Usted es hondureño. Este es de Honduras. Sígueme su pasaporte, por favor. Sí debe haber migración para allá. Ya le cayó a su migración ahí. Ya lo confundieron. Le resguardan indocumentado. Es la pensión que lo tiene los güeyes. No creo que lo tenga un hotel. Dice la negra, todos los días me traen una torta y un jugo. Y se avientan un rosario en los de la iglesia. Oye güey, no, mi pregunta es cómo es el pueblo donde vives, pues, o sea, va a la calle y ahí está tu casa, a un lado de otra casa. O sea, es un pueblo, es una ciudad pequeña o es un estilo. O sea, ándale, ¿cómo es? Es un pueblo. Es un pueblo, a lo mejor como Juan José Ríos, ya ves que Juan José Ríos es grande, a lo mejor no sé si es tan grande. ¿Matan todos los días? No, no pames, tampoco. O sea, se refiere nomás a la dimensión, pues, a qué tan grande. O sea, la extensión del poblado. Del territorio. No sea baboso, compadre. No, pues, sí está suave porque es un pueblo muy tranquilo. Unos comentarios pendejos. Que la gente sí respeta mucho. Por ejemplo, tú miras a un niño caminando ahí por la banqueta y no le vas a pasar patinando y apagando y prendiendo la moto para que truenen y se asusten los ríos, ¿no? Al contrario, te vas hasta cinco kilómetros por hora, bien despacito. Y ya, pues, miras niños y toda la gente se para. Tú respetándolo del niño. Fuck you, fuck you. No, sí. Y eso es algo que me gusta mucho. Fuck you, son of a bitch. Son of a bitch. Es muy tranquilo. Y ya se cuenta, yo vivo, es como un garage, era un garage antes, yo creo. Y como que lo condicionaron por una casa. O sea, tiene como su cocina, su comedor y tiene una pared donde está la recámara y otra pared es el baño. O sea, el baño y la recámara están divididos, pero lo que es sala, cocina y el cuarto de lavado está junto, sí. Oye, pero ese garage, hay una casa, está la casa del garage. Sí, está así. O sea, como que yo pongo la dirección de mi casa, pero realmente es como que la casa de enfrente. Es como Harry Potter, pues. La verdad, nunca me gustó. Ático, abajo de la escalera. Nunca me gustó la película. Tu dirección es Cochera. ¿Sabes? Ni las vi. Se le va a romper el corazón. No te diga tan fuerte. Sí. Está rompiendo el corazón. Esa referencia, yo pensé que... Pero yo lo que tengo una duda, ¿por qué no más Raúl escucha lo que andamos diciendo? Porque no tenemos otros. Porque somos pobres. ¿Quiere escuchar? ¿Qué entrada es? ¿Es USB nomás? No, es que nomás, nomás trae una entrada, pues necesitamos adaptadores para conectar más. ¿Y los dífonos también? Ojalá fuera nuestro compa Sony. Un saludo para los de Sony. Son de marca Sony. Muy buenos. ¿Ves que el vato? ¿Ves que se dio la patineta, tomamos un juguito y hasta una camioneta le regalaban al vato? Ah, sí, es cierto, güey. ¿A quién? A los de Ocean, Ocean, ¿qué se llama el jugo, la marca de jugo? ¿Ocean Spray o algo así? Ah, sí. Ocean Spray es la marca del jugo. ¿Un vato bien cholón? ¿Es un refresco o es un jugo? Es un jugo, güey. ¿Un saludo para los de Ocean Spray? Ocean Spray es un jugo, el del arándano que compran. Ah, sí, sí. Eso es Ocean Spray. Bueno, el vato es que sale, es un pinche vato cholo, güey. Es un TikTok que sale tomándose el jugo bien a gusto, güey. Iba el vatillo en su patineta. Ay, a verga. Se le chingó el caro. Era un vato. Se tocó la patineta. Ajá. Los de la marca del jugo le dieron una dotación de jugos de no sé para cuánto tiempo y le regalaron una camioneta, güey. A verga. Porque la historia era que se le había chingado la camioneta, pues sacó la patineta y así lo tocó. A lo mejor está un poco clonada porque andamos borrachos y tampoco nos la sabemos al 100%, pues, pero pues algo así se va. No, está chingado. No, imagínate que pegue. Oye, güey. Sony, patrocínanos. Sony, me respeto ahí, le andamos haciendo la luchita. Otra pregunta, güey. ¿De Harry Potter? Es, o sea, yo siempre me lo he preguntado, pues. O sea, en Estados Unidos hay mucho mexicano. Sí. Hay mucho latino, güey. Ándale. O sea, siempre andan las patrullas ahí rondando buscando mexicanos. ¿O es? Realmente yo creo que las patrullas ahí, pues, al menos a mí nunca me han molestado y que eso, que mis carros yo los trajo con placas de aquí de México. Es que, güey, por ejemplo, son, 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 bueno, son pueblos que tienen muchísimos años, güey, que están llegando gente latina, pues, entonces todo el mundo es latino, güey, ahí. Mientras no le hagas de pedo. O sea, es raro el gringo, ahí es raro el gringo que ves, me imagino. No, sí, hay mucho gabacho, sí. ¿Hay mucho vino también? Sí, se ve mucho gabacho, pero es un pueblo que como que está creciendo bastante porque pues tiene mucho trabajo. Entonces, se ha estado viendo que llegan mucha gente contratada así como nosotros, que llegan a los ranchos, a los, a las empresas de camiones. Pero ahí te va la pequeña decisión, Lalo se ve gabacho, güey. Sí, tú te ves gringo, güey. Pero llego yo y ahí sí, de papeles y donde vienes y la chingada, güey. Cuando entraste, güey, dije, le golpeé un dólar. ¿No traes una cora? Sí, no trae. ¿No traes una cora? Una cora. ¿No traes una torta? ¿No traes un burrito? ¿No traes un burrito de 50? ¿Pesos? No, dólares. Oye, güey, y hablando de burritos, si hay, por ejemplo, que una carretita de tacos, un carrito de hot dogs. Al menos ahí en el pueblo. O en un local, pues. Debes de tener una comida que te guste mucho salir a buscarla y comerla. Te estoy sincero, de comida mexicana, yo no me gusta comprar porque nada que verla. Está inventada esa comida mexicana. Yo a mí no gustar, ya se le traba la lengua. A mí no gustar comer. O sea, no me gusta como que decir, ah, voy a comprar comida mexicana porque tú vienes para acá y nada que ver la comida, ¿entiendes? Me gusta más, por ejemplo, las hamburguesas, que si vamos a la comida china, a la comida china. ¿Está buena la comida china ya? Sí, lo que sí, me encanta mucho, mucho. Está mejor criado el perro allá, güey. Sí, no lejos. Por eso. Los pinches ganso de Don Beto, ójale. Un saludo para Don Beto también. Un saludo, güey. Allá el perro es Doc Chao, güey. Un saludo para los campones. Un saludo para los campones. Un saludo, güey. Sí, le dan los sobrecitos de, me toca sobre ya. Puro sobrecito pedigrí. Los perros ya tienen más punto de infonavit que yo, güey. Ya que Don Beto, pobrecito, los gansos, compadre. ¿Qué le daba de comer tú? ¿Qué le daba de comer a los gansos? Tortillas, güey. Ay, alma carne. Tortillas. Todo digo. Cuando le dijo a los chinos, no. Comen. ¿Qué le decían? Estos comer con naranja. Mmm, buenos. ¿Quién? Don Beto. Don Beto. A unos chinos que fueron a... O sea, una vez andaba vendiendo los gansos Don Beto y llevó unos chinos y les explicaba pendejamente como si no entendieran los chinos, güey. Así, güey. Así, pausado y lento. Oye, en ese tiempo si se hubiera grabado eso, güey. Y le dijo a la vela en una de las ocasiones. Pa, si no están pendejos, güey. Le dijo. Saludo para Don Beto. Saludo para los campones. Saludo para allá. Para el chabelo también que anda en su camión ahorita en chinga. Ah, cierto. El camión, 500, no sé qué chingados, pero... Ahí la ruta de Culiacán a Tijuana. ¿Ah, sí? Y el verga no llega ni siquiera ahí a la pilarica. Aquí voy llegando, va, para que la gente... Bueno, aquí vamos a hacer una parada en lo que llegan los del Machiwi Podcast a saludarme. Bájense al baño a comprense algo en el otro. Un cafecito. Podría con madre, no, imagínate. ¿Y quién chingados son estos del Machiwi Podcast? Oye, güey, bóscala en YouTube. Que los obligue, va, o en la pantalla... No, compa, que se los ponga en el pinche camión. Pues ya ven que están en dos o tres pantallitos. Bueno, pues aquí los chavalos de Machiwi Podcast y... No, los duermen caliente. Sí, sí es cierto, güey. La gente tirándose por las ventanas que no se abren. Le damos una memoria con todos los cartícolas. Bajándose a puchar el camión para ir más rápido, güey. Palanca de emergencia y le tumban dos o tres ventanas. La gente por la escotilla de arriba porque no se abren las ventanas. Oye, güey, pero sí dijiste la comida. Sí, hamburguesa. Lo que más me gusta así de salir a buscar son los steaks. O sea, la carne está chida. Ah, dicen que en Texas es la mejor carne, güey. Los steaks, pues. Sí, ahí en el pueblo yo creo que hay de los mejorcitos restaurantes. Pues el X-IT dicen, oh, está bien bueno, compa. Es-IT. X-IT. 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 Sí, compa, está bien bueno, la neta. ¿Cuál es el corte que más pides? ¿O hay de diferentes? El re-buy. Ah, el re-buy, uuuh, güey. O sea, sí están otros cortes como el Cilón, el Nueva York, no sé qué. El Cowboy. Pero ahí está, los viernes nada más venden el... Tomahawk. Es el re-buy, pero es el... Como el premier re-buy, algo así, no me acuerdo cómo se llama. A partir de las cinco lo venden. Ese es mi compa David, de ahí vive en Texas. Dele precio, compa. Me dijo, hey, pide el prank rape, dijo. Los viernes nada más. Y está, viejo, te ponen hasta pinche alitas de pollo asadas. Los viernes matan la vaca, pues. Pero probablemente, güey, a lo mejor por eso es que... Pero hace cuenta, uno de esos te vale 40 dólares. Verga. Estás pagando casi 100 dólares. Verga, 40 dólares, güey. O sea... 800 bolas. 2 mil pesos por comer. Sí, yo la última vez que fui con mi esposa, sí pagamos... Más la coquita, pues. Como 90 bolas por dos. Más la coquita. Y dices tú, verga, 40 bolas. O sea, ya cuando lo cambias a pesos, sí dices... Es la diferencia, pues. También, también allá. Pero es lo mismo aquí, pues. O sea, pagas una comida y te cuesta más o menos lo mismo. Sí, o sea... Porque allá ganas en dólares y aquí en pesos. O sea, por ese lado sí, pues. Pero, o sea, a lo mejor a nosotros se nos hace más impresionante al momento de cambiarlo a pesos, pues. Sí, güey. Pero sí es cierto, como dicen, pues es que allá estás ganando en dólares y gastas en dólares igual, pues. Pues la neta, es una comida que es riquísima. Oye, si hay hamburguesas de un dólar, ¿o es mentira? Ya valen 1.50. 1.50. Ahí en el McDonald's. Oye, güey. 1.25, creo, sí. Pero, ¿te acuerdas cuando comíamos las del Burger King era, no? Sí, pues yo la otra vez fui y probé las McChicken ahí en el McDonald's. Pero estaban bien buenas, güey. Eran unas hamburguesitas de un dólar, güey. Que eran de pollo. Sí me acuerdo que eran hamburguesas de pollo. El spicy chicken. El spicy chicken, güey. Que eran así adobaditas bien ricas, güey. Ahorita les voy a contar otro charre, güey. Eran otro pedo, güey, a un dólar. Me acuerdo que una vez... ¿Te acuerdas que esa vez, güey, nos fuimos y vendimos unos botes de aluminio, güey? Fuimos y vendimos un costal de botes de aluminio. Allá también compran botes. Sí, güey. ¿Neta? Y es bien pagado, güey. Mejor pagado que aquí. Uy, lejos, güey. Total que íbamos el Lalo, mi primo, Saúl y yo, güey. Y entonces ya pues los vendimos. No me acuerdo cuánto ganamos, como unos 12 o 15 dólares nos dieron, güey. No, yo no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, pero el caso es que de ahí, güey, nos fuimos a gastarnos todo en puras hamburguesas, güey. Y ese era un pueblito ahí en Colorado, que igual no era un pueblo muy grande, era un pueblo chico, que igual la gente te mira en bicicleta y realmente respeta machín. Y pues ahí, nosotros fuimos ríos, agarramos unas pinches bicicletas, unos yaceos, hasta gratis te las dan. Ah, estás, más, lléveselas, lléveselas. ¿Unos qué dijiste? En las ventas de garage. En los yaceos, le dicen allá pues los yaceos. O la sacan y dice free. Sí, de hecho. Bueno, pues el caso es que agarramos varias bicicletas, agarró una bicicleta Jorge, otra yo, y ahí fuimos a vender los botes. Y llegamos a donde se vende el fierro viejo y llevamos unas bolsotas negras llenas de botes. Con tu bicicleta, dijo. Para que pesen más, dijo. Y ya, pues llegamos y estábamos esperando y estaba una agabacha enfrente de nosotros. Pero como que los vatos estaban echándose un poco. Ah, sí, es cierto. Una comija, no sé qué, y tardaron y se desesperó la agabacha y llevaba dos bolsitas de botes. Ay, véndanlos. O no sé si me dijo ahí, déjenlos y cuídenlos. Yo entendí que los vendiéramos. Hay que darle. Fíjole a la agabacha. Ahorita vengo, hijo, véndanlos. Cuídanlos, ahorita vengo. Quédame un ratito. Y en eso salieron los vatos. Y dijo, ¿cuáles son los botes de ustedes? Dijo el morro. Todos, dijiste. Todos, dijiste. Pusimos las bolsas negras de nosotros y eran dos bolsitas blancas de la doña. Y nosotros las pusimos también. Nos chilló los viertos y nos pelamos. Pélate, Baltasar. Yo no sé si la doña nos dijo, agárranlas para ustedes porque mi primo hablaba inglés. Pobrecita, güey. Y nosotros lo dejé. Dijo, don tosh. No, no se veía tan necesitada. Ya me acuerdo y no se veía tan necesitada. Yo no me acuerdo de la doña. Yo me acuerdo que a mí me dijo. Trae un vestido floreado, güey. No me acuerdo. Se fue enfermo. Era azul con rojo. Y al caso que nos fuimos al Burger King y ahí agarramos una hamburguesa. Íbamos al bufet de comida china. Y nos pichichinitas nos quedaban viendo, compa, donde remangamos un bochino. Íbamos al gato. ¿Por qué? Temblando el bufet de cada uno ahí. Era bufet. Give me a bote. Oye, ¿qué te vas a decir? Y en el Burger King hay mexicanos trabajando. Sí, a huevo. O pedían como el mudo así. No, hombre. Eso es algo que la neta a veces. O no sé si lo hacen uno con malicia ahí. Por ejemplo, vamos ahí al drive-thru. A la venta, por la ventana. Ventanilla. A 50 llegas. ¡Venga tú! Madre. ¿Cómo eres pendeja? ¡Hombre, vato! A la tercera le va a caer adentro del vaso, güey. Sí, a la tercera va a caerse y se va a quedar sentado. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. No, y la neta que me ha pasado varias veces que llego y yo le digo, pues bien, digo, no, pues sí me entendió. Y llego y me da hasta dos, tres hamburguesas de más, compa. ¡Venga! Pero antes, ya pagadas. Sí, pues de cuenta que llegas y llegas a donde está el menú y le dices, ¡Ah, quiero esta hamburguesa, esta, esta y ya está! Ok. Y ya cuando llegas a la ventanilla, te chinga, te avientan los bolsas y pues no te ponen a esculcar. ¡Unda! Sí. Ya llego a la casa y hasta dos hamburguesas de más. ¡Venga tú! ¡Ay, a ver! ¡Con razón fueron tantos! Pero pues ya uno que les dice, ¿me entiendes? No, pues sí. Me pichis de porcito y tartamudo en español, ahora en inglés, compa. Ah, pero sí te las cobran. ¡Dale, verga! No te las regalan, cabrón. O sea, no es error, pues después se vayan por error. ¡Ey! El halo cuidándose acá, y la mujer, ¡y la chinguea! El halo viene a cuidar, me dio de más chingada. Otra vez. ¡Pinche mexicano guaboso! ¡Ah, ese mexicano! ¡Es mexicano lo guachinga! Y lo primero, ¿you speak Spanish? No. Ok, 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 no te preocupes, estoy tratando de hablar inglés. ¡Pinche inglés a la verga, compa! ¡Que se carga uno! ¡Qué chingón, qué chingón a la verga! Pero mientras te defiendas... Sí, no, pues, pero, o sea, así está... Oye, yo te pregunto, ¿tú nunca has tenido pleito? ¿Con quién? Así, pues, que tengas pleito con algún gringo o algo así. Ah, no, compa. De meterme sin problemas, gracias a Dios, no he tenido con ninguno. ¿Qué rostro no? No, no he tenido problemas, la verdad. One minute. One minute. One minute, o sea, que nos queda un minuto. Para que no hable en inglés. One minute left. Creo que van a... El editor creo que va a poner subtítulos en las partes donde van a ser inglés. ¿Qué va a estar subtitulado a este capítulo? Men's Hand, attention please. Pero sí está muy bonito, o sea, es otra cultura, la gente muy amigable también, pues, hay mucha gente que la verdad me ha ayudado bastante a mí ahí en el pueblo. He hecho de muy buenos amigos, con mi compa Ramiro. La verdad, ese vato, pues, es de los que más fe le tiene uno, porque el vato, pues, sin conocerlo a uno, siempre me ha hecho favores a... Es una experiencia diferente. El ir a conocer, viajar allá... Sí, ya de turista es diferente, güey. Es diferente, pues. Sí, güey. ¿Por qué te irías tú para allá? O sea, ¿qué te motivaría a irte? Si te haces a trabajo, viajes... Vacacionar, mamá. Vacaciones, lo que tú quieras. Una mejor calidad de vida. A trabajar, diría. Sí. A vivir, pues. A buscar trabajo. ¿Te irías a vivir? Bueno, que sí. Pero con la opción del retorno, pues. Es que el retorno siempre es una opción, güey. Tú decides hasta cuándo. Tú puedes meter reverso cuando quiero, güey. Tú puedes decir... La reverso también es cambio. Exacto. Sí, pues. Pero me refiero a que... Me refiero a que... Menos si tienes un moto atrás, güey. Menos si tienes una moto... Miren si tienes una moto itálica. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo no se podría llevar una itálica para allá, compa? ¿Segura? ¿Puedo ver, güey? Mi pregunta es si puedo estar grabando. Yo digo que sí. Yo digo que sí porque debe haber... ¿Están grabando qué? No, no, no. Pues si te llevaste un carro de aquí, güey. Es cierto, güey. Sí, pues. ¿Están grabando? Debe haber una Electra ya, güey, también. Avísenme. El pedo a lo mejor sería... ¿Tampoco se están grabando, verga? Sí, güey. De hecho, los de Electra, güey, dieron primero con el Chapo Guzmán antes que la dea. Que la dea y la interpola. Porque le saca toda la moto. Sí, porque le debían, pues. Los robocos de Electra, güey. Para el patrón mi respeto. No, yo digo que sí te las de poder llevar, pero a lo mejor en un remolquito o algo, güey. Porque para que llegue una itálica tendrías que comprarla a lo mejor ahí en Nogales y de ahí brincarla para allá, güey. O de Juárez. O de Juárez. Creo que uno de Alpasito. ¿Por qué Alpasito llega? ¿Por qué llega? ¿Vale, verga? Igual siento yo que sería una cotiza para el motor. Sí, cada tres horas te paras a la verga. Porque pues imagínate. Para enfriar a la chingada. Imagínate a la vencha. Mi vallador tiene esa madre. Y por ahí como a 60. ¿Y tienes amigos gringos, gringos? Sí, tengo yo varios amigos gringos. Muy buena gente, la verdad. Por eso son amigos de un lugar. Esa es la pregunta que yo te quería hacer. Cuando llegas allá, por ejemplo, yo a mi experiencia, por ejemplo, cuando vives aquí, mi experiencia es vivir en Guadalajara y vivir aquí en Mochis. En Guadalajara la gente es como que muy cerrada. Si hay gente de Sinaloa, pues los sinalones son más abiertos. Cuando llego yo aquí, el ambiente es diferente y se siente como que te quieren incluir en todo. ¿Cómo es el gringo allá cuando una persona va de otro lado para incluirlo en sus ambientes? O sea, ¿lo incluyen en actividades o lo hacen al lado? Pues la verdad, en el pueblo yo siento que los americanos son una gente muy amigable, compa. O sea, como que miran, de por sí a lo mejor con los vecinos. O no sé si entre mismos americanos se llevan así. Pero, o sea, te miran y yo, pues son puros vecinos americanos a los lados. Porque el que vive enfrente de la casa son unos guatemalas. ¿Vienen de allá, pues? Vos de Guatemala, verga. Válgame la redundancia, guatemaltecos. Vos de Guatemala. Supongo yo. Entonces, los americanos son una gente muy amable, compa. O sea, si saben que no hablas bien el inglés, o sea, uno le hace la lucha como que ellos... Tratan de entender. Sí, no dicen, ah, bueno, le hace la lucha. Están como el TikTok o es el real, no sé qué sea, de que están dos perritos, pues... Hey, what's your name? What? Lalo. Fuck you, Lalo. Hey, what's your name? Pero es el que viene de un vato que va a una bicicleta. Sí, güey. No, no son perritos, güey. No, no ha visto lo original. Yo sí lo vi, lo original. O sea, usan el audio. Está muy curado, güey. Así está. Hey, what's your name? Fuck you, Chequiel. Yeah, I'm a kill, Lalo. Eduardo, fuck you, Eduardo. Hey, what's yours? Es una buena onda. En esa cuestión, los americanos... Raúl. Y vas a las ventas de garajos de los americanos y te atienden muy bien. Por ejemplo, a mí me tocó con mi niña, así van, y él le hace muchos cariños. Y dices, ah, mira qué bonita tu niña, cuántos años tiene. Vas a un restaurante y te preguntan, eh, qué edad tiene, cuánto tiene. O sea, siempre son como muy atentos. Muy atentos. Y los cariños, ¿cómo son? Como la que... No. Oye, aplican el acuacuacu. Con aceto tejano, ¿cómo se dice el aceto tejano? ¿Cómo se dice el aceto tejano? No, pero ¿cómo le hacen los cariños? Normal, pues. Sí, o sea, realmente no es como que se ponen a pellizcar, le va, pero... Está muy suave, la neta, pues sí son muy amables, la verdad, los americanos. No todos, pero sí. La mayoría, por decirlo así. Sí, Mon, sí. Como aquí también, güey, o sea, también el mexicano puede decir, pues no todos son buena onda. Hay unos que sí son culeros, güey. Sí, no, sí tuve problemas una vez con un gabacho ahí en el rancho, cuando trabajaba. Pues de cuenta, estamos nosotros en el taller, pues yo me llevaba muy bien con el chavalo del taller, del chap, donde, de los tractores. Y hace cuenta que ese güey, como que era supervisor, la ventaja que a mí en el rancho, a mí me tocó ser manager, arriba del supervisor. Y pues uno andaba, pues todo muros, igual que la gente compra, andaba en berguiza, pues la costumbre. Y me levanté tempranito y el taller lo abrían hasta las siete y media o a las ocho. Entonces yo, pues esperé al morro, en cuanto llegó, lo fui, lo ataré, abrime el taller, un paro, para arreglar una cosa y pues llevar mis tractores en caliente a trabajar. ¿Para qué? Para ser más eficiente y pues resaltar un poquito más en el trabajo, ¿no? Y en eso que llega uno de esos gabachos, pues andaban en los pozos, yo me acuerdo. Y yo pues arriba del tractor y, pues, hace cuenta que el morro, en cuanto miró que venía el gabacho, pues corrió para cerrar la cortina para que el güey no pasara, porque se abría hasta las ocho de la mañana. Y yo de cuenta que el morro llegó al gabacho y echándome grito a mí, eh, dijo, ¿qué no sabes que yo soy supervisor? Me dijo, y me le quedé viendo yo. Pero, ¿qué tiene? Le dije, no, que ¿para qué manda a cerrar la cortina y qué no sé qué? No, compa, le dije yo, no tienes que caer hoy. Y se fue enojado a buscar a un manager. El manager le dije, eh, ya llegó conmigo y nada. No, le dije, es que estamos nosotros arreglando un tractor y yo no había que ver. Pero me gritó bien feo, dijo, yo soy supervisor acá, como que, ¿qué quieres que haga? Bien verga, bien verga. Era gringo, era gringo, gringo. Capaz ahí no le fue a buscar el AK-47. No, pero si están locos ahí. I'm a supervisor. Sí, no, pero bien enojado y gritándome bien feo. Y yo, ¿qué quieres que haga? Le dije, no, que, 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 y se fue. Se fue, no, bien enojadote, no, ya se me hacía que me echaba el pinche carro encima el güey. Pero, nah, gracias a Dios nos fue bien en esa rancho. No, está bien, está bien. Yo soy supervisor, yo soy manager, ya se lo has dicho, la verdad. No, estuvo suave, la verdad, el trabajo ahí. Muchas horas trabajamos un chingo, pero fue pura experiencia, la verdad. No, pues está, está chido. Yo pienso que usted, pues la vida ya es un tropeo. Entonces, ¿puedes concluir de que podría ser una mejor calidad de vida? Sí, sí, es mejor calidad de vida hasta cierto punto, porque. Aunque a lo mejor vivas bien, que no te falte nada, que tampoco tengas todo, pero es una mejor calidad de vida. Una de las cosas es de que no necesitas ser, estudiar una carrera o ser profesionista para que te vaya bien. Si tú eres inteligente, por ejemplo, tienes una, como, pues ya ves que van aquí, no sé, al Icatzin. Te puedes certificar lo que yo entiendo. Sí, y que estudias en aire acondicionado, que estudias carpintería, soldadura o algo. Claro, allá un soldador gana muchísimo dinero, a lo mejor, no sé si más que un doctor, que un de este, pero les va muy bien. Entonces, tú pones tu compañía de carpintería o de cosas así y les va súper bien. O sea, te haces pinches troconas del año mejor que otras gentes profesionistas. Entonces, yo pienso que por eso dicen que es un país de oportunidades. Por polarizar un carro te cobran dos ventanas, doscientos dólares. O sea, tú aprendes a polarizar, no necesitas ser una persona profesionista. No. Simplemente cobras cien dólares por todo el carro. No, por lavar un carro, güey. Cincuenta dólares cobro. Ah, es cierto. O sea, lavas tres, cuatro carros, ya son doscientos dólares. Yo en el trabajo gano ciento ochenta al día. O sea, lavo tres, cuatro carros que a lo mejor te estableces ya en un car wash bien, o que pones tu negocio y lavas cinco o seis, estás ganando, pues, billete. Entonces, no necesitas ser una persona profesionista, estudiada, para que te vaya bien. Por eso es bueno. Mientras cuando tengas las ganas y quieras salir adelante, pienso que es una buena oportunidad. Ya ves que aquí dicen un oficio es como que te dedicas a ser carpintero, a hacer esto. A lo mejor no estudia porque hay gente que sí estudia pesijales. Y es que en realidad les va mucho mejor. Aquí también hay muchos, hay muchas personas que ganan oficios. Hay muchos oficios que ganan muy bien, güey. Les va mucho mejor que a una persona que trabaja en una empresa. El albañil gana muy bien, güey. Es una chinga también, igual que hay algo. Solamente que el pedo es que derrochan a veces mucho dinero, ¿no? La gran mayoría, sí, el agricultor. ¿En la sierra? No te está riendo a nosotros, güey. No, en la sierra. No te está riendo a nada, güey. El tirador, güey. El tirador. O el tirabuelita. El tirador. No, pues está bien, está bien. Suave, sí. No, está bien. Qué bueno que andas aquí. Ojalá vuelva pronto. Gracias por haber venido a compartir tu historia indocumentada. No, no es cierto. Así tiene papeles. Que caía casi y no va a conseguir la visa de trabajo. Yo creo que los dejé hablar casi. No, es que a mí me gusta hablar más. Sí, está bien. No, 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 está bien. Sí, ojalá. Un saludo para mi compa Pancho que... El machivo y cumpliendo sueños. Un sueño más cumplido. Un sueño más. Ojalá. Ya no es el sueño americano. Ya no es el sueño machivo. El sueño machivo. Pero es algo bonito, la verdad, que para ustedes, por ejemplo, están integrando gente pues nueva como mi compa Inge. La otra día que estuvimos platicando allá, pues algo que acoplan gente pues inteligente, gente que aporta al grupo. La verdad, yo he visto también que mucha gente pues de los grupos, del grupo que cuando empezamos se han estado apartando, ¿va? Se van a la verga. No, pues es que es un ciclo, güey. Así es, güey. Para mi compa Cinco también. El Cinco. Que aquí vive a un lado el güey. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Y te regaña la vieja. Sé que estás ahí... Creo que está batallando con unos gatos porque escucha muchos gatos en la noche. Sé que estás ahí cochando como gato. No, qué bueno que hayas venido, Lolo. Muchas gracias. Eduardo Macías desde Dalhars. Dalhars, Texas. Dalhars, Texas. No compra nada, ni hace paro, si no te va a comprar calzones en arroz. No trae ni lleva ni nada. No lleva tortillas. No recibe a nadie, así que no andes con tu mamá. Ay, yo te vine a la chile. Ey, hay que mandar saludos también a todas las... Un saludo a la gente... ¿De dónde eran? De Argentina, España y Chile. De Argentina, España. La neta que sí, güey. Ahí nos arrojaron los datos, las cifras de YouTube. Ahí las estadísticas de YouTube dicen que no van por allá. Sí, la sacé de Wikipedia. Un saludo a mi tío Marcial hasta Culiacán, Sinaloa. La gente de Estados Unidos también. Un saludo a la negra Tomasa les mandó saludos negros. La negra Tomasa. Besos negros para todos. Está chingando la torta que me viene a medir. ¿En Tabasco o qué? En Tabasco. En Paraíso, Tabasco. Un saludo a mi vieja otra vez que a lo mejor anda putado ahorita. No le peguen tanto. Que no te enojes. Un saludo a toda la cuadra. Solo para toda la gente. Un saludo para mi novia. Un saludo a la Dulce, me encargó un saludo. Un saludo a mi floor manager. A mi novia hermosa. A su novia. A su novia de ahí. A mi novia mía. Mía de mí. De mi corazoncito. Ella acaba de pasar el día el maestro. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los maestros. La maestra del Diego. Gracias, gracias. Y la maestra del Diego nos hubiera dicho eso, compadre. Sí. Se salen en chingoritos porque van a volar a hacer ténis. No olviden seguirnos en Instagram. Ay, nomás, pónganle el machiwi. Ahí le va a salir. Dice el reloj que no es necesario explicar nada. Ponen la M y ya sale machiwi por el foul. A ver, los que no están suscritos, suscríbanse. Hay muchos en Facebook que no están en YouTube. Hagan el paro, no sean culos. Es cierto. Sean amigos. En este mundo. Este mensaje va a ser para todos los de Facebook. Para todos los de Facebook. Sí, porque animamos. Hay que grabar ese clip. Hagan un close-up. Ay, yo me siento bien pedo, compadre. Con esta madre de que estés la emborracha con la gente para que hable, va. Sí, güey. Qué baro. De hecho, es la... La despedida. Les, pues, nada. Ánimo. Ahí estamos pendientes. Ahí estamos pendientes. Saludos. También muchas gracias a los de Pachihui porque fueron para allá para el bultizo. Ahí tengo la evidencia para cuando sean famosos, pues, de perdida. Me compren la fotita. La van a marcar, compadre. Te vamos a firmar, güey. Te vamos a firmar esa foto. Y la voy a ir a imprimir a Soriana ya para que me la firmen. Pues, ey. Pero allá no hay Soriana. Pero allá no hay Soriana. Ey, ya firmes. Pero en Walmart. En el Walmart, pues, en Walmart. Allá no hay Soriana, pues. En Walmart. No, pero, pues, álme. Cuando venga para acá, la voy a imprimir aquí en Soriana. Esa foto ya firmada la llevas al preso en la historia, güey. No. Te la van a comprar. No, ¿cuándo te la venden? Allá en Las Vegas. Déjame, llamo a un experto en fotos del Machi, güey. Para ver si es auténtica. Llegando Pancho, ¿no? A la vencha, ¿no? Yo sí quiero que me la firmen. Ahorita la voy a ir a imprimir ahí en la Soriana porque... Ahí en la farmacia de Guadalajara. En chinga. Y... Pues, nada. Ahí estamos. Ánimo, gente. Ahí estamos, plé. Próximamente. Pendientes. Saludos a todos. Machiwi. Machiwi. Es nuevo eso, güey. Un, dos, tres, cuatro.